Les aseguro que unidos, sociedad y gobierno, seguiremos progresando. Estoy convencida que cada logro que tienen nuestros hijos se vuelve nuestro. Como madre de familia, sé que podemos llegar más lejos cuando contamos con un apoyo. Por eso hoy les vengo a reiterar el compromiso de Tony Galli y el mío de trabajar por ustedes y sus familias para que puedan contar con las herramientas recesadas y mejorar su calidad de vida. Por ese motivo, el gobernador electo firmó 22 compromisos en donde la educación tiene un lugar prioritario. Por eso, se han hecho acciones como la entrega gratuita de informes y la instalación de computadoras de preescolar.